¡Emergencia! Actor de Televisa estuvo al borde de la muerte tras un trágico accidente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De última hora se dio la noticia de que un actor de Televisa tuvo que ser hospitalizado de emergencia, ya que estuvo al borde de la muerte. Las malas noticias en Televisa parece que no terminan. Y ahora de nueva cuenta, una gran emergencia se da a conocer, ya que anunciaron que un primer actor fue hospitalizado ya que su estado era crítico. Fue a través del portal de TV Notas que dieron a conocer que el primer actor, Aaron Hernán, se encontraba hospitalizado. Y es que lamentablemente él sufrió una terrible caída, lo cual lo ha llevado a estar en intensas revisiones. Hasta el momento se ha dado a conocer que el muy querido artista de Televisa tuvo como consecuencia una grave fractura de cadera. Y es por eso que está internado en un hospital de la Ciudad de México. Por otro lado se dio a conocer que el accidente que sufrió este actor, ocurrió en la casa del actor, lugar donde vive desde el 2018. Esto tras retirarse de las telenovelas. Aaron Hernández Rodríguez, mejor conocido como Aaron Hernán, debutó en el Festival Dramático del Distrito Federal, en la obra Beso de Soda, pero su debut se dio en la década de los 50. En la obra Las manos sucias, de Jean-Paul Sartre. Mientras tanto, en cine, debutó en 1965, en la película Viento Negro. Estos proyectos solamente marcaron su éxito en el medio artístico. Por lo que en 1986, él recibió la medalla Virginia Fábregas, por sus 25 años ininterrumpidos de trabajo actoral. Él ha participado en la vida sindical de su gremio, a través de la Asociación Nacional de Actores. Y es que él, desde que decidió retirarse de la televisión, él está viviendo en la casa del actor, junto con su esposa. Y ahí recibe el amor de todos sus compañeros, pues aseguró que eso es lo único que ha encontrado en ese lugar. Cabe destacar que en algunas ocasiones, el actor, Aaron Hernán, ha afirmado que en ocasiones sí le llega a pesar la frustración de los años pasados. Pero a la vez recuerda todos los éxitos. Aaron Hernán, conocido por actuar en telenovelas como La Mentira, Sortilegio y La Sombra del Pasado, sufrió una fuerte caída en la casa del actor, la cual provocó que hasta lo hospitalizaran. Debido a los golpes que recibió, el actor tuvo que ser intervenido, pues él no solamente se lastimó la cadera, sino que hasta se fracturó el fémur. Sin embargo, tras pasar algunos días en el hospital, él ya fue dado de alta, y ahora en estos momentos se encuentra en recuperación. Elisa Furlong, directora de la casa del actor, aseguró que el intérprete de 89 años de edad ya regresó al asilo, y ella aseguró que en el hospital, pues estuvo poco tiempo. Una entrevista con Elisa mencionaba, Sí se cayó, pero estuvo poco tiempo hospitalizado, se lastimó la cadera y se fracturó el fémur. Afortunadamente ya está aquí con nosotros, gracias a Dios salió del hospital, y ahora está recuperándose en la casa del actor. Y es que desde que Aaron Hernán decidió retirarse del medio artístico, en 2018 él ingresó a este asilo, donde hasta la fecha vive con muchos compañeros del espectáculo que también están retirados. A una revista de circulación nacional, en noviembre del 2019, Aaron Hernán mencionó, Estar con compañeros es un estímulo diario, recordamos vivencias pasadas, tenemos bohemias cada 8 días, vienen cantantes y armamos la fiesta. Además mis hijos y mis nietos vienen a verme cada que pueden, somos muy unidos. La muerte es algo inevitable, entonces ¿para qué sufrir por ella? Llega cuando menos lo piensa uno, hoy estoy muy feliz, tengo una familia, tengo hijos, nietos, y está mi mujer. Gracias a Dios, Aaron Hernán está completamente bien. Sí, sufrió una terrible caída que casi le cuesta la vida, pero como dicen, si todavía no es tu tiempo, no lo es. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido el papel que más te ha gustado, que ha interpretado Aaron Hernán. Recuerda que ahorita estamos viviendo una situación bastante fuerte, muy difícil y complicada, así que por favor te lo pido, no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Lávate muy bien las manos con agua y con jabón, y si no se puede, en su defecto tienes que usar gel antibacterial. Recuerda mantener la sana distancia, y evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para que siempre estés muy bien entretenido. Nos vemos muy pronto, bye.